Para los motirones CDI Deportes R17 estamos con Aynson Gómez, uno de los entrenadores de esta selección Norte Sub-17. Bueno profe, hablemos un poco acerca de lo que fue este partido, que les faltó para haberse llevado el título en esta Copa Rolando Serrano, porque tuvieron buen fútbol, pero les faltó algunas cosas, ¿no? Sí, 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 lamentablemente no se consigue el resultado, no se consigue el triunfo, que veníamos con esa mentalidad, pero se quedan buenas sensaciones, a ver, diría que ¿qué nos faltó? Contundencia, contundencia en el fútbol, si no eres contundente, esas posibilidades se van acortando, ellos tuvieron contundencia en el primer tiempo, en una que les quedó y bueno, ahí se demarca el rumbo del partido. ¿Qué balance hace usted de esta competición? Que más allá de ser una competición honorífica, amistosa, igual es un título y también terminando un año positivo para esta categoría Sub-17. Sí, 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 la verdad que felicitaciones a la organización, muy buena organización por parte del profe Mauricio, de don Rafael, es un torneo que para mí se debe institucionalizar, tener a conjuntos como Millonarios, como Alianza Petrolera, como Bucaramanga en la ciudad, nos hace crecer, nos hace enriquecer y bueno, ojalá que siga este torneo y más en honor a nuestro mundialista, el señor Rolando Serrano. Hablemos un poco acerca de lo que fue este 2021, porque fue positivo para la Selección Norte Sub-17. Sí, 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 la verdad que comenzando con el proceso 2003-2004 que nos dio la verdad alegrías, nos dio alegrías llegar a una final en Barranquilla, jugar de tú a tú con grandes selecciones como la de Atlántico, como la de Valle y bueno, ahora ya con un proceso nuevo 2004-2005, esperamos trabajar, trabajar para en abril comenzar a marcar nuestro camino, marcar nuestro norte y bueno, nosotros estamos pensando con este grupo que tenemos herramientas para llegar otra vez a la final y por qué no esta vez pelearla como se debe. Profe, éxito, felicidades por este año y bueno, Valle, descanse y feliz Navidad. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí, apoyando el deporte, apoyando a los muchachos, los juveniles de la región y no, igual para todos, feliz Navidad y que la pasen muy bien. Muchas gracias, Rolando.